Bueno, preguntar ahí que hago en Hitman 2, ¿vale? Eh, como no, lo que quiero hacer hoy, ¿vale? He enseñado un easter egg que es muy perturbador, ¿vale? Como no, tenemos que ir a esta precisa ubicación, ¿vale? Como no, entramos a este, a esta mierda, cosa, ¿sabes? De acuario, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ahora, eh, encargar a nuestro guardia, ¿vale? Su guardia. Mierda, puta. Vale, vale. No pasa nada. Vale. No pasa nada. Me hago el maldito a la cara, ¿vale? Mierda, mía, 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 mía. Y nos vamos a fijar en la parte de arriba, ¿vale? En los balcones estos que están ahí, ¿vale? De arriba. Pero en los balcones estos que están ahí, ¿vale? Bueno, vamos para acá y nos ponemos ahí, ¿vale? Pues bueno, como podéis ver, ¿vale? Pues no hay nada extraño, ¿vale? Bueno. Vamos a juntar con el mal primero, ¿vale? Bueno. Como podéis ver, no hay nada extraño, ¿vale? Pues bueno. Live Exorcist in Progreso. O sea, ejercicio en Progreso, ejercicio en Progreso, ejercicio en Vivo en Progreso, ¿vale? O no, ejercicio en Directo, ¿vale? Pues bueno. Lo que tengo que hacer ahora es apuntar con el Franco Tirado, ¿vale? Y vemos exorcismo directo en Directo, en Progreso en Directo, ¿vale? Y vemos como el monigote este se está moviendo, ¿vale? La cabeza. O sea, que están haciendo un exorcismo, ¿vale? En Directo. Está realizando un exorcismo al robot, ¿vale? Y está como una especie de cruz, ¿vale? Igual si nos va a apuntar, ¿vale? Y bueno. Nos va a apuntar. Bueno, esta es la ubicación de Mayan, Miguel, por si no lo saben. Por si no saben nada de juego a Gizmo, ¿vale? Y no saben su ubicación, ¿vale? O bueno. Ok. Su puta madre. Hijo de la gran puta. Me cago en tus muertos. Mamá huevo. Joder. Hijo de la gran puta. Qué susto que le digo. La madre que lo carió. Hijo de la gran puta. Ay, Dios mío. ¿Qué coño es esto? Joder. Joder, tío. Qué me lo jodí es falto. Vale, vale. Joder, voy a ver. Mi ganas ha partido el robot. A ver, ¿no? Caboncillo. Me ha partido el robot. Este, vale. Solo están franco, tío. Porque yo quiero nada que... No quiero tener nada que ver, ¿vale? Claro, pistola, ¿vale? Y un explosivo de proximidad, ¿vale? Vámonos. Vamos a explotar el explosivo de esto, ¿vale? No le pasa nada al robot, ¿vale? Y... Y antes le dispara el robot, ¿vale? Y bueno. Le he caído los brazos, ¿vale? Un poco no. Joder. Me voy a que me está dando mal rol, te lo juro, ¿vale? Mira, solo... Solo... Solo faltaría que me siguiera por todas las ubicaciones, te lo juro. Del gima 1, del gima 2 y del gima 3, te lo juro. O sea, ¿se imaginan? Que después de esto me esté siguiendo por las ubicaciones ahí, ¿sale? Joder. Bueno, aquí vamos a ver lo de... Lo de Hokkaido, el mapa de Hokkaido, ¿vale? No tengo que ver nada. ¿Tienes? Bueno, bueno. Klaus, Klaus, Klaus. Joder. Dios, 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 Dios. Joder, yo es fuerte, casi nada, te lo juro. Mira, casi me quedo muñeco, te lo juro. Mira, casi me quedo muñeco. Literal. Bueno, coñeros, espero que les haya gustado el video. Ver like si quieren más. Chao.